hola hola amigos hoy llegamos a quitar cuenta google en teléfonos samsung mtk así que te traemos este vídeo este vídeo es el nuevo método 2024 para mtk no tienes que buscar más vídeos porque con éste puede solucionar tu problema vamos a iniciar para esto necesitamos una herramienta que necesitamos un lock tool así que esta herramienta podemos descargarla es paga pero los precios son muy cómodos puedes pagar por horas días o como tú mejor lo veas listo amigos esta es la aplicación esta es la interfaz es muy fácil como pueden ver acá nos vamos a la parte de samsung pues como lógico porque vamos a utilizar un móvil samsung tocamos en samsung y esperamos a que cargue el módulo de samsung listo acá esta es la parte de samsung acá nos vamos donde dice odin miren acá en esta casilla tocamos odin y acá vamos a buscar nuestro modelo en esta ocasión este es un a 05 listo y lo buscamos acá están los modelos acá pueden verificar y tocamos acá aquí me salen las opciones que vamos a hacer con el móvil muy importante porque tenemos que verificar el estatus de este móvil pues este estatus nos va a decir si podemos hacer el método o no lo podemos hacer amigos es muy importante este paso no vayan a hacer el método si su móvil no lo permite porque podría tener pues consecuencias que no me puede hacer responsable tal vez el móvil no puede encender más este es un método que debe hacerse solamente a los móviles que estén en estatus 1 y 2 ya te voy a mostrar cómo podemos ingresar para verificar esto vamos a tocar acá está la tecla de encendido vamos a conectar el cable quedamos en bueno acá está nuevamente le damos en reiniciar y presionamos volumen arriba y abajo no tengan miedo que si tu móvil está en estatus 1 y estatus 2 no hay ningún problema no va a pasar nada malo en tu móvil simplemente verificar el estatus de tu móvil tocamos esperamos un momento acá está hasta que sale esta pantalla azul y presionamos una vez volumen arriba nos manda hasta esta parte este la parte de download y acá como pueden ver miren aquí aparece estatus está y está en uno ahí pueden ver así que este móvil se puede hacer por la por lo general estos móviles siempre vienen estatus 1 así que espero que tu móvil sea uno de estos los afortunados bueno amigos acá en esta casilla vamos a nuevamente a pasarlo al modo odin acá está el modo odin seleccionamos nuestro móvil listo amigos así que tocamos no tiene acá nuevamente para que se pase a las opciones que necesitamos y acá voy a dejar el móvil y tocamos esta parte miren que dice odin mtk era cfrp 2023 tocamos ahí y simplemente es esperar así que vamos a dejar el móvil acá a un ladito y vamos a esperar que el programa haga la magia vamos a esperar esto solamente como pueden ver el móvil se apagó vamos a esperar un momento se apagó todo va muy bien hay que esperar a que termine el proceso así que no se asusten si el móvil se apaga y se enciende pues esto es normal en este proceso vamos a esperar y como pueden ver ya terminó este proceso ya el método terminó y acá dice que todo salió ok así que amigos tan fácil quitar esta cuenta con este gran programa que se llama un log tool en la descripción del vídeo te voy a dejar el enlace para descargar el programa y ahí pueden verificar los precios realmente hay precios que son muy accesibles para que haga el método si necesitas solamente hacer un móvil pues puedes comprar una hora dos horas y te va a salir muy accesible vamos a esperar y como pueden ver amigos tenemos acceso total nuevamente a nuestro móvil así de fácil vamos a darle iniciar vamos a darle acá en aceptar vamos a todo rápidamente le damos en omitir acá vamos a darle a omitir porque no voy a conectar una red wifi simplemente voy a acceder rápidamente al móvil para que vean que todo funcionó ya después que haya pasado la parte de wifi quiere decir que el método funcionó así que vamos a darle saltar vamos a darle acá está cargando y listo amigos como pueden ver acceso total a tu móvil así que amigos tan rápido no tienen que estar buscando más métodos este programa se encarga de todo y muy rápido amigos pero tenga servido ya sabe la descripción va a estar el link y ahí puedes verificar los precios de compra por tiempo de programa así que si vas a utilizarlo este te garantizo que va a ser una buena inversión que vas a quitar esta cuenta bueno amigos no siendo más chao chao y hasta la próxima